me hicieron una consulta muy interesante ahora que en vídeos pasados medianamente hemos estado hablando de testamentos o más bien de qué sucede cuando una persona fallece y se quedan las propiedades intestadas en uno de los mensajes anteriores tratamos precisamente un vídeo de de ese tema y hoy abundando un poquito la parte de los intestados que la verdad es muy interesante también esta situación de los intestados hay una consulta que me hacen bastante bastante interesante entonces me gustaría que la revisar amos que la checar amos la consulta es la siguiente déjenme ver si está viendo en país en pantalla ok ahí tenemos en ver si podemos hacer un poquito más grande me parece que aquí pero al parecer si se ve ok una disculpa pasando por acá ambulances patrullas mucho ruido pero bueno hacemos o intentamos hacer lo mejor que se pueda estos estos vídeos que no se transmiten en vivo pero pero pues bueno se graban en vivo entonces hay algún error o algo bueno todo se aprecia bueno primeramente quiero mandarle un saludo a todos los suscriptores a toda la gente que ha sido muy amable en suscribirse al canal en activar la campanita de notificaciones y precisamente pues les sigo pidiendo que sigan haciendo eso que se activen este se suscriban al canal que se activen la campanita de notificaciones para que obviamente pues les lleguen todas las notificaciones cuando su servidor pues hace un vídeo entonces le estoy muy 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 agradecido a todas esas personas este ahí vamos ahí vamos ahí vamos bueno este vámonos derechito a la información quiero mandarle un saludo a toda la gente nuevamente que nos esté viendo le quiero mandar un saludo a maribel pérez zacarías este que nos hace la siguiente pregunta dice hola aquí está la consulta ojalá que se alcance a apreciar dice hola me gustaría que me respondieras una pregunta mi esposo falleció y estamos viviendo en una casa en la cual mi esposo y su hermano son dueños y mi suegra se guarda el usufructo vitalicio motivo por el cual ahora mi suegra nos quiere sacar de la casa pues mi esposo que ya falleció no dejó ningún testamento ahora quisiera saber si es posible que mi suegra tenga algún derecho de sacarnos de esa casa sopa que complicada situación y vamos a responderla vamos a responderla para eso pero antes que otra cosa pase me gustaría explicarle a las personas que están viendo este vídeo a qué se refiere el término usufructo vitalicio y me parece importante e interesante saber eso y yo creo que en un vídeo futuro precisamente voy a explicar qué es el usufructo vitalicio pero bueno vamos a abordarlo precisamente en este vídeo para que los que están viendo este vídeo precisamente entiendan qué me están preguntando ok ¿qué es el usufructo vitalicio? vamos a partir de qué es el usufructo el usufructo en una terminología jurídica es el uso y goce de la cosa es un término, un tecnicismo jurídico el uso, disfrute y goce de la cosa el usufructo, uso, uso, fructo de la cosa del fruto bueno ¿a qué se refiere esto? ¿a qué hace referencia? este se dice en la ley que cuando damos el usufructo a una persona le otorgamos el usufructo de una propiedad le estamos dando el uso del inmueble de la propiedad, del terreno del departamento, de la casa etcétera le damos la posesión entonces se establece la legislación civil palabras más, palabras menos que aquella persona a quien le otorguen el usufructo vitalicio pues obviamente tendrá la posesión del inmueble no es propietario porque aquí como bueno esta persona que tiene el usufructo no se vuelve propietario tiene la posesión del inmueble puede disfrutar del inmueble hacer uso del inmueble y usarlo valga la expresión como si fuera propietario obviamente con sus limitantes en la legislación o en nuestra ley por ejemplo una persona que tiene un usufructo de un inmueble no puede venderlo no puede venderlo no puede enajenarlo no puede regalarlo porque recordemos no es propietario del inmueble le dan la posesión el uso del inmueble pero no es el propietario ok ahora bien ¿a qué hace referencia vitalicio? usufructo vitalicio ah pues que te doy el uso de la cosa en este caso un bien inmueble vitalicio hasta que fallezcas hasta que mueras por eso se llama usufructo vitalicio uso disfrute de la cosa hasta que te mueras ok entonces específicamente aquí si nos regresamos a la consulta nos está diciendo Maribel Pérez que este su esposo una vez ya aclarado que es el usufructo vitalicio el esposo falleció y están viviendo en una casa donde el esposo y el hermano del esposo son propietarios entonces la mamá de estos dos hermanos o sea la suegra de Maribel Pérez este a ella le concedieron o bien le otorgaron el usufructo vitalicio es decir le dieron ese uso le permitieron tener la posesión de ese inmueble usarlo como si fuera propietaria pero obviamente no lo puede vender no lo puede enajenar nada de eso pero lo puede usar como ella quiera hasta que se muera y ya que ya que fallece bueno pues entonces los hijos recobran prácticamente este sus facultades como propietarios que nunca la pierden eso que quede claro ok pero entonces la pregunta de Maribel Pérez es que si la suegra teniendo el usufructo vitalicio puede sacar de la casa a Maribel y que pues si Maribel tiene los perdón si la suegra tiene el derecho realmente de sacarla del inmueble perfecto Maribel pues para no abundar muchísimo pues esta plática te comento lo siguiente si efectivamente Maribel efectivamente este la legislación establece que aquella persona que le dan que le otorgan el usufructo vitalicio puede hacer uso o sea puede tener la posesión de ese inmueble y puede hacer lo que quiera en ese inmueble puede este vivir quien ella quiera que viva en ese inmueble puede correr a quien quiera correr lo único que no puede hacer y que está totalmente marcado en la legislación pues es que obviamente no puede tomarse la calidad de dueña como propietaria y no puede vender la propiedad ya lo vengo diciendo entonces pero si efectivamente en pocas palabras es como si fuera la dueña sin poder vender la propiedad pero es como si fuera la propietaria es una propietaria de un inmueble puede correr a quien quiera puede permitir que viva en su casa quien quiera vivir este claro efectivamente hoy el licenciado pero aunque sean los propietarios si aunque sean los propietarios digamos que los propietarios son eso nunca dejan de ser los propietarios aunque tiene el usufructo vitalicia otra persona nunca dejan de ser los propietarios pero digamos que como que se restringen un poquito sus derechos en esa parte incluso los mismos propietarios no pueden llegar al inmueble y correr a esta persona sacarla en este caso el ejemplo de la mamá o sea no puede llegar uno de los propietarios y correrla y decirle pues nosotros somos los propietarios y te vas no se puede no se puede para eso se tendría que cancelar el usufructo y tiene sus requisitos no es motivo del video ya hablaremos de eso posiblemente en otro video si es que me lo piden pero si efectivamente efectivamente entonces contestándole a nuestra querida Maribel Pérez si Maribel desgraciadamente por el momento si teniendo ella el usufructo vitalicio ella podría no permitir que estuvieran en ese inmueble aunque sean los propietarios ahora en tu caso en específico también se complica un poquito más porque porque la propietaria directamente no eres tú era tu esposo era tu esposo no tú entonces tú lo que tendrás que hacer en su momento si no lo has hecho es abrir tu juicio de sucesión intestamentaria para que ese porcentaje que te que le corresponde o le correspondía a tu esposo como propietario de ese terreno o de ese inmueble bueno pues se te se te conceda a ti no o sea te lo puedas adjudicar tú y en su momento pues tú tengas ya la calidad de propietaria pero si te te dejo clarísimo que mientras tu suegra siga viva no va a poder este más bien no la van a poder sacar de ese inmueble y este desde luego ella puede inclusive correrlas a ustedes y puede no permitir nuevamente insisto en ese tema no permitir que alguien más viva en ese en ese inmueble licenciado pero esto pasaría aunque ya después yo me adjudique el inmueble ya quede yo como propietaria de esa fracción o de ese porcentaje que le correspondía a mi esposo si sería lo mismo pero no se cancela la propiedad en el sentido de que se cancele el usufructo porque lo hizo mi esposo y no yo bajo ningún motivo o sea tú tendrás que acatar la decisión que en su momento tuvo el propietario o los propietarios y el usufructo vitalicio no se va a cancelar y no se va a extinguir hasta que no fallezca prácticamente a quien le dieron ese ese otorgamiento ese carácter esa figura que existe en nuestra legislación civil que es el usufructo vitalicio espero entonces que Maribel Pérez te haya quedado clara esta situación igual a toda la gente que tuvo a bien la posibilidad de ver este de este video que les haya quedado clarísima esta información es un tema interesante la verdad de muy delicado mucho cuidado hay que conocerlo hay que saberlo y bueno pues ya si tienen alguna duda pueden contactarme a los números telefónicos vía whatsapp que en su gran mayoría de veces en mis videos siempre dejo en la descripción de los videos mándenme un whatsapp ahí platicamos sin ningún problema pueden contratar mi servicio si es una asesoría o si es una información más menos generalizada y que sea más personalizada la asesoría o que se requiera así con todo gusto pues yo estoy a sus órdenes pues muchas gracias no me queda más que agradecerles nuevamente decirles que se suscriban al canal mira para los que somos creadores de contenido en esta plataforma este todos estos videos son gratis no cuesta nada verlos nos llevamos muy buena información jurídica entonces son gratuitas es información gratuita pero a los creadores de contenido la verdad nos sirve mucho las suscripciones las vistas los comentarios sobre todo eso que se suscriban al canal porque nos ayuda a tener reproducciones este monetizar y con esto bueno pues youtube nos alcance a dar un recurso económico lo cual hace posible que nos incentivemos que nos motivemos para seguir haciendo material y mejorar porque si ustedes ven los videos de hace 10 años que empecé a hacer videos pues vean la calidad de videos que se tenían no habían programas no teníamos la tecnología que hoy tenemos y que también nosotros acabamos invirtiendo para precisamente hacer mejor contenido para ustedes bueno pues muchísimas gracias yo soy David Ballesteros y me despido de ustedes como lo hago prácticamente en la gran mayoría de mis videos cerrando los videos diciéndoles es cuanto se le dice al juez chau chau vámonos ya